Shakira revoluciona al público madrileño. La cantante colombiana lo dio todo sobre el escenario del Vicente Calderón ante más de 40.000 personas. Y numerosos rostros conocidos se dieron cita en el estadio para bailar al son del Guacahuaca. Entre ellos pudimos ver a Alonso Aznar en compañía de Javier Hidalgo, Gonzalo Miró disfrutando de su recién estrenada soltería tras su ruptura con Amaya Montero, un asdrúbal algo peculiar pero es algo al que ya nos tiene acostumbrados, o Sara Carbonero que dejando de lado la rivalidad futbolística y sin Iker Casillas acudió con unas amigas para disfrutar del concierto de Shakira. Para nuestra sorpresa acudió Carla Pereira, quien se rumorea que podría ser la nueva pareja de Antonio de la Rúa, ex de Shakira. Y la modelo no quiso manifestarse sobre las fotografías en las que paseaba de la mano con el representante por las calles de Madrid. ¿Qué tal está él? Tras la ruptura parece que también ha encontrado la estabilidad contigo, igual que Shakira con Piqué. ¿No vas a confirmar nada, Carla? Y como no podía ser de otra manera, ahí estaba Guti, quien llegó solo pero salió acompañado. El futbolista podría estar ante una posible reconciliación con su ex, la modelo Noelia López. Pero ante las cámaras intentaron disimular ese acercamiento, aunque sus palabras les delatan. Aquí hay lío. ¿No es una posible reconciliación con Piqué? Es que la quiero mucho, nada más. Después de la ruptura seguís siendo muy amigas, ¿no? Sí, muy amigas, sí. Las últimas aparentenas que has hecho por aquí, la he acompañado en ella. Sí, ya te he dicho que la quiero mucho, ¿no? Bueno, tengo que estar aquí con Guti, seguís siendo grandes amigas. Muy bien, me pasa muy bien. Ha dicho que te quiere mucho. Sí. Tubería es una posible... Hombre, bueno, últimamente desde que ha venido se os ve mucho, juntos. No me te refiero en casa.